¡Fuera! 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 Esta campaña volveremos a estar conmigo, la dejaremos de corazón, en esta lista que se quiere el campeón, no me importa lo que digan, lo que digan los demás, yo te digo a todas partes, y cada vez te quiero jugar, así que yo soy Madrid, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar conmigo, la dejaremos de corazón, en esta lista que se quiere el campeón, no me importa lo que digan, lo que digan los demás, yo te digo a todas partes, y cada vez te quiero jugar, así que yo soy Madrid, mi buen amigo, la campaña volveremos a estar conmigo, la dejaremos de corazón, en esta lista que se quiere el campeón, no me importa lo que digan, lo que digan los demás, yo soy Madrid, mi buen amigo, no me importa lo que digan los demás, yo soy Madrid, mi buen amigo, No, pero ahí, boludo. También, 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 boludo. , boludo. También, 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 boludo. , boludo. También, boludo. También, boludo. , 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 boludo.